Padre Guillermo Que es el camino que me da la eternidad Padre Guillermo, aquí he venido a poner mi corazón Que he presentado en un pétalo de flor Sana mi vida, gigante del amor Llena de dones a los pobres, refugia a los pecadores Como niño, llévame hacia María Que en su eterna compañía Que en su lengua de su luz Ahora que tú se me ha servido a Jesús Padre Guillermo, nunca permitas que me inunde la ansiedad Ni que me ahogue en este mar de adversidad Guarda mi vida, dame tu serenidad Padre Guillermo Padre Guillermo Hoy he venido a dejarte mi canción Estoy de fiesta por tu canonización Padre amoroso Padre amoroso Siempre escucha mi oración Padre Guillermo Padre Guillermo Padre Guillermo Padre Guillermo Ahora soy Padre Un eco de tu luz Un eco de tu luz Amén Adiós Amén Gracias.